1 y 4 hermanas, son las 3 y 30 más o menos Que la calle gente, como están, como están, bienvenidos a otro video de Villa Son las 1 y 39 del día, falta un montón para hacerle la broma a mi hermana Pero yo no tengo ningún equipo, so, tuve que venir a casa de un amigo mío A buscar una careta de Halloween para poder hacerle la broma Ya tengo la careta en la mano, esta es la careta que voy a estar usando para asustar a mi hermano a las 3 de la mañana Creo que va a ser a las 3 de la mañana, todavía estoy pensándolo bien Esta es, tengo también aquí atrás ya el manto que voy a tener, que tampoco es mío Estoy súper ansioso, solamente era una intro para que ustedes vieran el video Los amo mucho y los, vaya, vámonos para la noche ¡Que sea de noche! Ya estamos en la noche, hablo bajito porque ya son aproximadamente como la 1 de la mañana más o menos O a 12 todavía Pero como a mí nada me sale bien nunca Siempre hay algo que tiene que dañar todos los planes Como hace tiempo no lo uso, no encuentro el lugar donde encaja esto Que se pone el teléfono que es así, así No lo encuentro Lo cual significa que estoy pensando, ideando Qué hacer Porque esto no funciona Y no tengo otra manera De poner el teléfono, la cámara, quieta Déjenme pensar Usar la mente Que Dios me la dio para algo La única manera que pude resolver fue levantando a mi madre Y mi madre está allá atrás, me está grabando Me quería salir en el video porque está en pijama Se está aquí yendo ahora mismo Anyway, fue la única manera que pude resolver Vuelvo y le digo, son las 1 más o menos, la 1 de la mañana, 1 de 30 y pico Como yo cumplo Yo dije que lo iba a hacer a... Mamita, ¿quieres quedar quieta, por favor? Sé que no tengo tripode, pero por favor, quédate quieta Pacho, mamita, ¿con un teléfono de que voy atrás? Ya tengo todo, tengo el disfraz Tengo la máscara, como ustedes pudieron ver la máscara Que yo se la enseñé ya por el día También creo que le enseñé el disfraz, no me acuerdo Ya mi hermana está dormida Creo yo Que ya está dormida Tengo mucho miedo de cómo reaccionan ¿Ustedes se acuerdan la última vez que ella reaccionó mal para el cementerio? Tengo miedo que reaccione así Ya le tengo todo Es más, me lo voy a vestir para que ustedes vean Cómo más o menos me voy a ver Y la única camisa que conseguí fue esta Me quedé chiquita Ey, 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 ey Estoy hablando de la camisa, mami, por favor Esto, a mí tiene que llegar malografe Estoy hablando de la camisa, ¿viste? Estamos enfocados aquí La camisa es negra, está al revés Eso es lo que quería decir Sigamos disfrazándonos Te dije que los pies no Mami, te dije que los pies no Por favor, mami, enfócate, por favor Ok, no vuelvo a grabar con mi madre Mi madre no se concentra Ustedes saben, como les dije Yo voy a cumplir Falta todavía como una hora para asustar a mi hermana Que yo no sé por qué estoy gritando Porque me puede estar escuchando Segunda cosa, no sé si ustedes me entienden con esta careta Pero Vamos a jugar un poquito ¡Daleo! Es que... Sí, 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 sí Porra, porra ¡Ay, ay, 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 ay! Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser... 3.28 AM Gente, teniendo en cuenta la hora que es Ya son como las 3 y 10 de la mañana Tuve que hacer algo que no quería hacer Le voy a quitarme esto Tuve que levantar a una amiga de mi hermana Que se estaba quedando en su cuarto Ella es la que está grabando ahí Hola Ok Sorry Tuve que levantarla Porque ya mi mamá se durmió Son las 3 y 30 y pico de la mañana Bueno Esa es la hora que voy a hacer la broma Todavía Ay, Dios, ¿por qué yo grito? Nada Vamos a ver ahora Ella no debe estar dormida Ella me dijo que ya está dormida Vamos para acá No sé por qué le hago Si ustedes no pueden ir a hablar Ahí, 3 y 17 de la mañana Yo les dije que era más o menos sabrá Y ahí está 3 y 17 de la mañana Si los puedo enseñarles Otro gelo si quieren Para los que me siguen de hace mucho tiempo Pueden saber que yo he grabado videos A las 4 de la mañana A las 5 de la mañana Lo cual esto para mí no es nada Y para los que me siguen en Instagram Saben que todos los días Me acuesto súper tarde So si no me siguen en Instagram Sígueme en Instagram Video oficial Nada, vamos a asustarlo Eso que ven ahí Son el mate de la amigada de mi hermana Que como les dije se está quedando Esa que está ahí Es mi hermana durmiendo bien bella Ya es hora Ya tengo que ir a asustarla Si se ve un poco mal No sé Voy a rendir la luz Ella no creo que se levante Ya son las 3 y pico de la mañana A mí me pueden prender la luz Me pueden hacer una fiesta Y yo a esa hora no me levanto Lo cual creo que también va a ser difícil levantarla Pero ya Vamos para allá Ya está 9 y pico de mi hermana Son las 3 y 30 más o menos Ella está súper dormida No me voy a rendir la luz Porque se iba a ver mal Para que no digan que después es planilla Tengo dos calos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, ay, ay, ay. Soy yo. ¿Está bien? El primero es lo mismo Ya estamos aquí con mi hermana ¿Ondra? ¿Algo que decir? He hecho yo pensaba que iban moriditos Sombróvate hermanos Un abrazo Ya van dos No me critiquen gente Ella es mi hermana yo la quiero mucho Yo hasta yo propio mismo ¿Me perdonas ya Alondra? ¿Me perdonas? Sí pero como quieran me vendrán ¿Tú sabes la hora que es? No Loco yo tengo clases Para los que no crean esta señora no es totalmente planeada No es nada planeada y miren O sea 3 y 45 Nos atrasamos ya un poquito la broma ¿Estás dormida? Vente Vente Estoy aquí para asustar a mi hermano La venganza La venganza Están listos para ver como se asusta Venga conmigo Yo no sé nada Yo no sé nada que ella me va a asustar Te amo Te amo Vendrá mi venganza pronto Te amo 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 Te amo